Siempre voy a respetar opiniones ajenas, por supuesto también y más si cabe de compañeros del partido, pero le diría que claramente estamos en un momento distinto. El momento ahora mismo es el momento de analizar a quien se somete al debate de investidura y cuáles son los planteamientos que hace para la gobernabilidad de España el señor Feijó a final de septiembre. De analizar o especular sobre cuestiones que puedan venir después de ese debate de investidura fallido, a mi juicio ahora mismo son prematuras y por tanto deberían de ser, a mi juicio, más prudentes. Insisto, respetando la opinión de cada cual y por tanto con confianza en esos tiempos, en esa negociación cuando se produzca y evidentemente sin prejuzgar nada sobre lo que aún no hay encima de la mesa. Quien quiera evidentemente vaticinar otras cuestiones pues está en su derecho de hacerlo, pero insisto, yo creo que es el momento de respetar los tiempos, respetar los interlocutores que estén en la negociación en cada momento y aún más entre compañeros del partido. ¿Por qué? Pues porque defendemos las mismas siglas, tenemos los mismos principios y valores y deberíamos contribuir y ayudarnos entre nosotros mismos para conseguir lo mejor para España. Todo lo demás es prejuzgar el resultado final de una negociación, que podrá ser uno u otro y en este momento no lo conocemos. Por tanto, esa es mi posición y desde luego no voy a polemizar con ningún compañero ahora mismo sobre estas cuestiones. El presidente de Asturias es perfectamente dueño de opinar y decir lo que considere conveniente. Yo, el secretario general de los Socialistas Andaluces, que el próximo lunes estaré en la Ejecutiva Federal del partido de la que soy miembro, considero que en este momento no debemos hacerle un favor al Partido Popular y al señor Feijó sin conocer en el momento en el que tiene que ir a un debate de investidura para pedir la confianza de la Cámara para ser presidente qué modelo de encaje territorial, como él lo llama, propone para este país.